Desde el primer año empezamos con materias tales como botánica morfológica o botánica sistemática que ya son propias del campo. En los años siguientes nos vamos a ir especializando dentro de lo que son las materias agrotécnicas como zoología agrícola, fisiología vegetal. También nos vamos a estar explayando en lo que es maquinaria agrícola. Vamos a tener clases sobre la protección vegetal, la aplicación de normas ISO y obviamente el tema de cómo estructurar un sistema de riego para nuestro campo. Además tenemos materias sociales tales como extensión agrícola que nos enseña el trato con los productores o administración agropecuaria por la cual nosotros vamos a aprender cómo poner en funcionamiento un sistema productivo junto con el productor. También podemos seguir dedicándonos a la investigación. Esto se apoya mucho desde la facultad ya que tenemos diferentes becas como para hacer maestrías, doctorados. Además se puede trabajar en la administración pública con el motivo de lo que sería la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca o además se puede trabajar en distintas fábricas ya sea asesorando con normas ISO ya sea por ejemplo en el proceso de elaboración del aceite de oliva, en el proceso de elaboración del vino como enólogo, entre otros. Y lo que más me gustó de la carrera fue justamente el hecho de no estar dependiendo de una oficina sino que es un trabajo a campo abierto en la mayoría de los casos y con muchas variantes dentro de lo que puede ser el tema de la investigación.